Tengo una negra linda, la negripa más hermosa Hermosa y tan parrandera, que bailando es peligrosa Tengo una negra linda, la negrita más hermosa Hermosa y tan parrandera, que bailando es peligrosa Salgan pues a bailar, esa guaracha sabrosa Yo quiero gozar, con mi negra carandosa Salgan pues a bailar, esa guaracha sabrosa Yo quiero gozar, con mi negra carandosa Para bailar la guaracha y sacarle un buen partido Yo le digo compadrino, que bailando es divertido Para bailar la guaracha y sacarle un buen partido Yo le digo compadrino, que bailando es divertido Salgan pues a bailar, esa guaracha sabrosa Yo quiero gozar, con mi negra carandosa Salgan pues a bailar, esa guaracha sabrosa Yo quiero gozar, con mi negra carandosa Y esa es la música que se escucha en la República Mexicana Y parte de la Unión Americana Vamos a mandar un saludo para mi amigo Pedro Sabino Que se encuentra en la Unión Americana Un saludo para Angélica Y ese es el ritmo inconfundible, nada más y nada menos Que de la luz verde de Catuco, Guerrero, México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!